Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente, ya les cuento por qué, pero antes que nada, si es la primera vez que están por aquí, mi nombre es Linda, soy una chica nativa noruega que enseña noruego a hispanohablantes que quieran aprender o simplemente que les haga falta un poco de práctica para pronunciar. El fin de semana pasado les subiré fotos aquí, me fui de caminata a una de las montañas más grandes de Noruega y fue una caminata preciosa, pero me dañé el labio y tengo una herida bastante asquerosa, así que no quise aparecer por cámara. Entonces el vídeo de hoy va a ser un poco diferente, pero espero que les guste de todas maneras. Si durante el vídeo de hoy ven que les gusta, espero que se suscriban, que le den un like al vídeo y vamos allá con el vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de los alimentos, comidas y bebidas, porque mucha gente me lo ha pedido y antes que nada, para decir tanto alimentos como comida, en noruego se dice mat, mat. Pero para decir bebida, por ejemplo, se dice dricka, dricka. Hoy vamos a hablar de varios alimentos, iré nombrando uno a uno y vamos allá. Abogado, avokado, ananas, ananas, aspargis, apelsin, apelsin, aprikos, aprikos, agurk, 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 an, an. Bringebær, bringebær, beken, beken, chili, 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 drue, daddel, 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 eple, 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 egg, egg. Erter, erter, fersken, fersken, fisk, fisk, fiken, fiken, frukt, frukt, flöte, flöte, granateple, granateple, greskar, greskar, gulrot, gulrot, gjer, gjer, grønnsaker, grønnsaker, godteri, godteri, honning, honning, havre, havre, hamburger, hamburger, hvitløk, hvitløk, is, is, iskrem, 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 ingefær, ingefær, jordbær, jordbær, jus, jus, kirsebær, kirsebær, kiwi, kiwi, kokos, 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 kakao, kakao, kaffe, 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 kjøttdei, kjøttdei, karamell, karamell, kakao, 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 kakao Melon, melón, melk, melk, mais, majones, majones, mel, mel, nektarin, nektarin, ost, ost, oliven, oliven, papaya, papaya, plomme, plomme, pære, pære, pasta, pasta, potet, potet, pizza, pizza, pepper, pepper, paprika, paprika, rabarbra, rabarbra, ris, ris, rosenkål, rosenkål, reker, reker, rosiner, rosiner, sitron, sitron, skinke, skinke, sjokolade, sjokolade, skvors, skvors, salt, salt, sukker, sukker, tomat, tomat, tyttebær, tyttebær, te, te, tunfisk, tunfisk, urter, urter, vann, vann, vannmelon, vannmelon, vafler, 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 valnøtter, valnøtter, vinepølse, vinepølse, vokk, vokk, vinebrød, 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 yoghurt, yoghurt, rett, rett. Estos son todos los alimentos que, en mi opinión, son los más básicos que hay en una casa. Obviamente se me habrá olvidado alguno, segurísimo. Si me falta alguno que les hace falta, pues me lo dejan en un comentario abajo, o me lo pueden también enviar por Instagram, en el nombre que pone aquí en la pantalla. Tendré que hacer una segunda parte de este vídeo, porque con todos los alimentos que hay, obviamente no los he dicho todos hoy, pero estos son los más comunes, los más básicos, y espero que les haya gustado el vídeo de hoy y que les haya servido. Y nada, les deseo un buen día, espero mejorar el labio pronto para volver a estar por cámara, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Jade!